ha hecho y buenos días que estamos de nuevo vamos a reaccionar a la tiradera de cosco yuela para residentes vamos a reaccionar así que vamos a darle todo el mundo le está tirando mucho hate a cosco yuela que lo sepáis no me están gustando a mí para una campaña y yo no hay que cargado oye si por ejemplo cosco yuela le tira a residente y residente le tira a cosco yuela quién creéis que gana la tiradera me lo dejáis en los comentarios de la vuelta le dice correa rompe bro dice emisión flow no le tienes nada tardó 10 meses para contestarte diablo y la había escrito pero cuando me dijeron eso y todo el mundo lo que critica es que yo soy de tiradera dice correa tú no necesitas eso bro tú sabes ya hay niveles como diciendo tú estás a otro nivel hermanito yo hago perreo yo hago de todo yo hago rap cabrón en verdad para mí si el rapero más cabrón soy yo cosco es la auténtica bestia hermano con mucho pero aquel de seguro que le tiro y después viene me tira algo encima dice que viene con una tira aérea o que viene con un tema comercial para coger view si para mí realmente con respeto a todo el mundo que está viendo el vídeo fanático de residente pero para mí lo que hace residente es una basura hermano y todo eso sí porque se va siempre lo comercial y prefiero sinceramente lo que hace coscuyuela me cagué me cagué me cagué me fue a sufrir me cagué me cagué hola piro dice victor lanza la tiraera aparte lo hola piro ya mismo hola piro ya mismo tira la ya mismo en verdad el siguiente no durmió la noche ese no durmió la noche no durmió la noche no durmió la noche no durmió la noche no que va a dormir hombre he dicho veces video de esta mierda me cagué negro a qué voy a tirar qué es la tirajera uno estar difamando otra persona yo creo que ganas coscuyuela pero seguro chavales y después este la radio lo que hacen es decir que yo sigo por el tonete dice no ha durmió ni él ni su equipo de trabajo diablos este Tírala, tírala a todo el mundo Pues ya no puedo decir nada de mí Ya para el carajo Toda la noche es live Si, yo también Yo también Me estaba que no podía dormir pensando Hago esto, no hago esto, hago esto, no hago esto Pero en verdad no me conviene Si ya yo le gané a él Para que yo voy a seguir probando con quién, con él mismo Sí, pero a mí me gustaría una reciente Yo quiero una reciente De Coscu y de Residente A ver quién la parte, hermano Cuando me dijo, ¿cómo es? ¿Qué? Cuando ahí mismo me dijo que me olvide de eso Es lo que quiere que yo le tire Porque tiene una estrategia que lleva montando Como once meses Mucha gente le dice que no la tire Muchos, no, tírala, tírala Pero veo muchos comentarios negativos De no, Coscu, no lo hagas No estoy pa' caer en el juego En nadie En el corazón En un bicho resiliente Que se conecta al live ahí Yo no lo tengo bloqueado en nada Estaría bacano, ¿eh? Yo no lo tengo bloqueado en nada Que se conecte pa' En una forma virical Y no creo Dice Alex Acapella lo acabó Real hermano Lo mató En la forma correcta De expresarse de mi persona Ay, yo, o sea, residente Me tiró Y yo, residente me tiró Yo no le hice nada Están de quieren que yo le tire No voy a tirar un carajo No me importa Ay, yo estoy un hombre maduro Estoy viejo pa' eso, baby No estoy en esa vuelta No quiero saber de eso De corazón No quiero, no quiero saber de eso No estamos pa' esas cosas ¿Cómo va con nosotros? Acae, tú estás poniéndome podcast de esto Estoy con estos podcast de hablar Oye, dice Kaylee Pues si te faltó el respeto Tírale No seas bobo ¿Eres mierda a mí? Chico, ya Yo no puedo seguir tirando La to' el que me tire, cabrón O le tiro un verso, nada más El Big Greg, cabrón Mis tintes Dale, mi gente Los dejo Ahorita me voy a conectar A ver qué Ya sé yo Dale Residente está cagado Ya llamaron 70 veces Diablo Y se terminó Oye, esto es Ven y ven y, chavales Ven y ven Aquí está el dobloteo Ven y ven El auténtico bichote El real Tal vez no sabes Escoger Ahora, ¿qué hay? Quiero que sean las 11 Esto es de ayer, chicos Los que veáis el vídeo recientemente Esto es de ayer Vale, ya he sacado la tirera Si queréis que reaccione Me lo dejáis en los comentarios Falta un minuto, ¿verdad? Dejame meterme al canal Dame un break Con las 11 ¿Ya salió? Suelta el auto de la pirateo Qué cabrón Vamos para la calle Ya No lo he visto aquí todavía Que todo el mundo ha caído en el juego de Residente Está a minuto de que salga A minuto No sé cómo está la tirera No la he escuchado Pero realmente Yo sé que Acapela La que hizo él Si lo mató, hermano No, y olvídate de eso Que a ver Este es para vacilar, cabrón Dímelo Pregunta Nacho, olvídate del Twitter Suba eso Prendelo Y bueno, Nacho, sin miedo Aquí tengo a la gente activa Activo, ¿qué? Va a salir por el canal de Benny Benny Va a salir por el canal de Benny Benny Dice que cabrón Nadie la va a escuchar Manuel Marrero Dice que cabrón Zumba tuku Qué cosa Wow, cabrón Vía a vía Puto Barbie Dice Yo la voy a piratear, cabrón No, le está terminando de subirla Tranquilo La gente la tengo aquí Hay 1700 personas Están live Tú estás live Papi Dile que sos ahora Bombazo Bombazo Era auténtico Bombazo Por el extremo Por el extremo Ah, por el estreno Con chat A las 11 se activan los volcanes Cabrón Rip Pacho Salimos ya mismo Salimos ya mismo En 5 minutos ¿Verdad? Por ahí Papi menos ¿Menos de 5 minutos? Menos de 5 minutos Ah, pues déjame subir el cover Entonces acá Hacho Residente Al que quiere Es a Coscu Lo otro Que él mencionó Solo fue para rellenar Oye Y es verdad, cabrón Te vayamos Yo quiero que salga Coscu Tirándole, tío Sería muy 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 duro Hoy Hombre Estamos en vivo Estamos en vivo Oye Cómprenle unos Pampers A Benny Benny A Cogiola Que están cagados Eso dice El Mata Influencers Ejo Eso está arriba Ejo Oye Arriba como Arriba que está en el treno Ahora mismo Wow Pero que está entrenándose Ahora mismo Se prende Ey No me ha salido aquí En el C Envíe el link No me ha salido aquí Envíe el link Envíe el link Enviaste el link Sí Vamos a ver La vamos a escuchar Vamos a reaccionar A esta tiraera Chavales Vamos a ponerla en Instagram No la suba todavía Espérate Vamos a poner el cover en En Phantom Ya está Ya está Voy a subir Voy a subir La foto a Facebook También Hostia Luis Cobrato Le dice Estás tirando muy fuerte Hermano Esto que estás diciendo No está bien Por aquí La entrevista con Pacho Le quitan la vida Por tu culpa Puerco Uff Acusaciones muy duras Para decir eso Zumba Ejo Farro Sielbo Sí Bien Lo vamos a Lo vamos a reaccionar Se pasa así hasta el final Así que nada Máquina Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dale like Y vamos a reaccionar Justamente hoy A la tiraera Así que esperadla en el canal Que tengáis un buen día Y que Dios os bendiga L锅